MUY ENCHUFADO DESDE EL ARRANQUE. SALE GALESE, LO VAN A PRESIONAR, POR ESO SALE LARGO, QUÉ BUEN CONTROL DE CANCHÍ, QUÉ BUEN CONTROL DE GONZÁLEZ, TIENE TRES OPCIONES DE PASE, UNA DE ELLAS, BRYAN REINA, AQUÍ ESTÁ BRYAN, TOCA PERÚ, TRAUCO, VAMOS, POR EL CAMBIO DE LADO, PARA QUE VAYA LORA, Y YA LO ESPERA Y YA SE MUESTRA TAMBIÉN, AQUÍ ESTÁ LORA, LA PONE EN EL ÁREA, BUSCANDO PERÚ AL SEGUNDO, LA JUGADA NO HA TERMINADO, BRYAN REINA, ESTÁ, LLEGADO PADOLO, OTRA VEZ PELIGROSO, INCISIVO, SIEMPRE BUSCANDO EL NUEVE, LA PERTA SE VA DEL TERRERO, SERÁ SAQUE DE META, BSP PARA COREA DEL SUR. DESDE EL CONTROL, DESDE LA SALIDA DE GALESE, EL CONTROL DE CANCHÍTA GONZÁLEZ PARA JUGAR PARA ADELANTE, EL CAMBIO DE LADO DE TRAUCO A LORA, LUEGO EL CENTRO DE LORA, PARA EMPEZAR EL ATAQUE POR IZQUIERDA, AVANZAR POR DERECHA Y VOLVER DESDE EL LADO IZQUIERDO PARA TERMINAR CON EL NUEVE, EN UN REMATE, BUEN ATAQUE DE PERÚ, BIEN ELABORADO EL ATAQUE DE LA SELECCIÓN. ESTAMOS EN 18 MINUTOS. SIEMPRE UN ATAQUE QUE EMPIECE. SIEMPRE UN ATAQUE QUE EMPIECE.